¿Qué tal amigos? Un placer volver a saludaros y en esta ocasión quiero compartir con vosotros el proyecto de Fran, unas ganzúas en las que estoy trabajando ahora mismo junto con las de Mateo y esto es lo que pretendo. Esta es una de las que tengo terminadas y es una ganzúa muy bonita que me gusta mucho. Está basada en el fleje ancho del que está circulando por el foro, es fleje de un milímetro, fleje a carbono de muy buena calidad y el mango está hecho con cuero, con el único cuero que trabajo actualmente y nada, tenía la peculiaridad de esta punta de... no sé ni cómo definirla. Y bueno, la intención es mostraros un poquito paso a paso lo que he estado haciendo o el método que sigo. Y lo que hago es, en primer lugar, pues hago unos bocetos, unos bocetos hasta que saco... hasta que saco la idea de lo que voy a hacer. Esta fue la idea original que luego tuve que modificar, y ahora os indico el porqué. Cuando trabajo con este tipo de fleje, lo que hago es... pues una vez que tengo claro el diseño con el que voy a trabajar, marco el perímetro del fleje para saber cuál es el margen... el margen que me da y las modificaciones posteriores que tendré que hacer. Aquí se ve el perímetro del fleje... Y este digamos que es el siguiente paso... No, no toques... ¿Y el traslador? Suelo trabajar con... con folio pero de cartulina. Imprimo el diseño y recorto la silueta. La silueta la traslado con un rotulador indeleble al fleje con el que voy a trabajar. Y luego ya es cuestión de ir rebajando con... con la almeril y con la dremel. Hasta que conseguimos pues una silueta como esta. Pretendo hacer un par de vídeos o quizá tres para que no sea demasiado largo y... pues en el siguiente quizá veamos cómo conseguir esta silueta, el pulido preliminar y... y en el siguiente pues los mangos y un pulido final. Y... de eso va la cosa. Tampoco tiene mucho misterio. Este tipo de fleje que tiene un tratamiento... tiene un tratamiento de calor... por eso aparece esta fina capa negra. Un tratamiento de calor para... para el templado. La elimino con una lija de esponja, marco la silueta y a recortar. Y bueno, pues de momento... de momento un saco cemento, no sé qué más deciros. En el siguiente vídeo veremos pues el recorte de la silueta y... y... y cómo vestirla con un... con un material que... que no desentone. Eso es todo de momento amigos, un abrazo y... un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!